Muchísimas gracias, Esther, por estar aquí y concedernos esta entrevista. Gracias a vosotros. ¿Qué es SECPAL? SECPAL es la Sociedad Española de Cuidados Paliativos y agrupa a todos los profesionales que sienten un especial interés por este área de conocimiento. Médicos, enfermeras, trabajadoras sociales, psicólogos, voluntarios... Diría que no me dejo ninguna categoría profesional, no se vaya alguien a ofender. Y nuestra misión es promover el conocimiento de los cuidados paliativos y además ser referente en lengua española. ¿Cómo llega SECPAL, aparte del profesional sanitario, a la sociedad? El foco marca la intención y nuestra intención es atender a las personas. Por tanto, SECPAL llega a la sociedad vía los profesionales socios de la SECPAL. Es decir, nuestro interés es proporcionar un buen cuidado a las personas. Defendemos que las personas que tengan derecho a cuidados paliativos accedan. Por ejemplo, el alivio del dolor es un derecho humano. Entonces, directamente vía nuestra sección de voluntariado. Y luego, vía todo lo que hacemos, somos muy conscientes que todo repercute en la población. De acuerdo. ¿Y qué son los cuidados paliativos? Los cuidados paliativos suponen los cuidados específicos que se proporcionan al final de la vida. En la vida y en medicina las cosas no son blancas o negras. Y cuando te estás acercando al final de la vida y ya un médico no puede curarte, es muy importante que seas cuidado. Entonces, cuando empiezas en esa trayectoria de enfermedad avanzada que ya no respondes al tratamiento, esos cuidados son los cuidados paliativos. Donde lo que tú quieres, lo que es importante para ti, tus valores, tus preferencias, tu confort, lo que opinas, lo que quiere tu familia, tu entorno, eso pasa a ser fundamental. Ese es el entorno en el que el paliativista se encuentra cómodo, es su área experta de conocimiento. Me acuerdo. ¿Porque los cuidados paliativos aceleran la muerte? No. Los cuidados paliativos acompañan la vida, dan vida a la vida. Y nuestra misión es lograr que hasta el último día vivas con plenitud y evitarte el sufrimiento. Porque curarte no te vamos a curar. Aliviarte lo intentaremos siempre, pero consolarte con toda certeza, siempre. Bueno, pues muchísimas gracias, Esther, y espero que todo el mundo pueda tener acceso a unos cuidados paliativos de calidad. En eso estamos, así que muchas gracias por esta oportunidad de difundir nuestro mensaje. Gracias, Ariadna.